Amigos, muy buenos días. Les saludo una vez más desde su canal de coleccionables. El día de hoy tenemos este droide de las series R de los parques de Disney Galaxy's Edge, específicamente de Droid Depot. Y este es el tipo de droide que ustedes podrán armar en este parque por $99. Este droide tiene funciones electrónicas y además funciona con un control remoto. Utiliza seis baterías AA y dos baterías AAA para el control remoto, las cuales ya incluye un droide bastante interesante que seguramente querrán ver. Vamos a abrirlo para ver cómo funciona. Si te gusta este video dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita para recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos videos. Amigos, nuestro droide incluye lo siguiente. Como ya es costumbre, un manual de instrucciones que nos va a indicar cómo hacer uso de este droide. Debo mencionar que en caso de que ustedes lo extravíen, este se puede descargar de la página del parque de Disney y en caso de que lo necesiten voy a dejar el enlace en los comentarios. Ahí podrán descargar tanto los manuales de la serie BB como los manuales de la serie R. Incluye un control remoto y por supuesto nuestro droide de las series R. Vamos a comenzar por observar el control remoto que en realidad es bastante sencillo, solamente tiene estos 7 botones y el funcionamiento es bastante simple. Los botones azules sirven para mover el droide hacia adelante y hacia atrás y también hacia los lados o en este caso hacen giros. Los botones rojos sirven este para mover el domo o lo que es la cabeza del droide, este sirve para hacer sonidos y este último botón es un botón auxiliar que sirve para emparejar el control a otro droide y también para usar algunos accesorios. Así es amigos, si ustedes adquieren el droide sin control o lo extravían y lo consiguen posteriormente los controles se pueden volver a emparejar con el droide que tienen ustedes. Aquí tenemos el switch de encendido y la cubierta de las baterías que como ya mencioné utiliza dos baterías triple A las cuales ya incluye. Y como pueden ver amigos este droide tiene un aspecto bastante interesante, seguramente ya habrán escuchado que este tipo de droides se pueden personalizar y este tiene los colores de R2D2, voy a girarlo un poco y lo voy a girar un poco más para que puedan observar la cubierta de las baterías, como ya mencioné este droide ya las incluye pero si necesitaran reemplazarlas utiliza seis baterías doble A y van a necesitar un destornillador con punta de cruz. Una característica interesante de este droide es que tiene múltiples compuertas, vamos a revisarlas. Vamos a comenzar por esta que tiene aquí, en estas compuertas se pueden colocar múltiples accesorios que no incluye, estos de hecho se venden por separado, aquí tenemos esta y este es el aspecto interior. Vamos a abrir esta otra. Aquí también podemos colocar algunos accesorios. Aquí podemos colocar otro accesorio más. Estas secciones también se pueden abrir aunque no contienen espacio para colocar ningún accesorio, únicamente son ornamentales, se puede abrir hasta esta posición y esta otra hasta esta posición. Como pueden ver si tiro demasiado de ella, esta se desprende pero no hay ningún problema porque de hecho estas piezas están diseñadas para poder cambiarse por otros accesorios que también se venden por separado. Así que para volver a colocarla solo hay que presionarla nuevamente. Listo, aquí lo tienen. Finalmente amigos, en esta compuerta hay otro conector más y en este vamos a colocar lo que se conoce como un chip de personalidad. Estos droides de fábrica realizan algunos sonidos, pero si nosotros le colocamos uno de estos chips que también se venden por separado, los droides pueden realizar sonidos diferentes. Por ahora me voy a centrar específicamente en el droide y en videos posteriores les mostraré estos chips y también los accesorios. El domo del droide se encuentra bien detallado y luce bastante bien. Los proyectores del domo no son electrónicos, sin embargo estos si se pueden mover de forma manual como pueden ver aquí. Esto es para los tres que tiene el domo. Voy a girarlo para que puedan observar este otro. Aquí tiene el movimiento y aquí tenemos este tercer proyector que como pueden observar puede variar la posición. En la parte superior del domo tiene este orificio que va a servir para colocar algunos de los accesorios que mostraré posteriormente. Y aquí tenemos nuevamente la vista lateral del droide y hay que observar que tiene un panel que se puede remover que es este que podemos ver aquí. Hay que presionar en este lugar y podemos remover este panel y esto es porque aquí tiene este conector que va a servir para colocar algunos accesorios. Entonces voy a acercarlo y así podrán verlo mejor. También pueden observar en la parte superior el tornillo que une la pierna de este droide. Voy a colocarlo nuevamente y esto se hace de forma manual. Las piernas del droide pueden variar la posición pero estas no tienen un movimiento mecánico sino que se hace de forma manual tirando de esta forma. Este es el movimiento que tienen. Esta sección de los pies también tiene movimiento. De hecho aquí podemos ver las ruedas de nuestro droide con las que va a avanzar. Estas se mueven de forma manual para que puedan variar la posición del droide. Vamos a girar la otra hacia atrás y vamos a ajustar esta otra. Esta solo se puede mover hacia adelante, no se puede mover hacia atrás. Y aquí tenemos la pierna central. Esta tiene en medio una rueda que como tal no tiene un movimiento fijo. Y a un costado de esta rueda tenemos el botón de encendido. También tiene este botón de comunicación que va a servir para emparejar el control remoto con este droide cuando este se cambie o por alguna causa se desprograme. La pierna central también puede variar su posición. Se puede variar hacia atrás de esta forma. Y también debo mencionar que esta pierna se puede separar del droide y hay que tirar con fuerza de ella para poder hacerlo. Pues bien amigos y ahora vamos a encender este droide para probar sus funciones. Como ya mencioné el switch de encendido se encuentra en este lugar. Y ahora sí nuestro control remoto está encendido y lo voy a probar. Primero que nada vamos a probar el domo del droide. Si yo lo dejo presionado solo va a llegar hasta esa posición. El droide no se va a quedar dando vueltas permanentemente. Tiene un límite y lo mismo es hacia el otro lado. Ahora bien, con estas flechas yo puedo hacer que el droide gire de esta forma. Y con estas el droide avanza o retrocede según sea el caso. De hecho es bastante rápido así que voy a tener cuidado porque la mesa no es muy larga. Lo frené abruptamente hacia atrás. De hecho el droide puede girar sobre su propio eje. Podemos hacerlo un poco más hacia atrás. Mira, si se dejo presionado este botón puede hacer este movimiento. Ahora un poco hacia atrás. Listo. Amigos, además de los movimientos que acabamos de observar, este droide también tiene sonidos y además... Hay un par de secciones del domo que se pueden iluminar. Vamos a observar y a escuchar. ¡Suscríbete al canal! Este droide tiene un patrón de sonidos que después de un tiempo se vuelve a repetir. Sin embargo, y como ya mencioné, si nosotros colocamos un chip de personalidad, el cual se coloca en esta cubierta, los sonidos van a variar. A continuación amigos les mostraré algunas tomas para que puedan ver mejor este droide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, recuerden que si desean ver más artículos relacionados a los parques de Disney Galaxy's Edge en sus diferentes versiones, incluyendo los droides de las series R, en este canal pueden ver algunos más. Al final de este video les mostraré algunas sugerencias. Ahora amigos, voy a retirar la pierna central del droide y para ello hay que tirar con fuerza. ¡Vamos a probar! El sonido que hizo es bastante fuerte, sin embargo la pieza no se ha roto. De hecho, como podrán observar, tiene una pestaña para poder retirarlo y esta pestaña es bastante ajustada. Y así es como luce nuestro droide. Y ahora probablemente se preguntarán, ¿cuánto mide este droide? Bueno, pues aquí tengo un flexómetro para medirlo. Y vamos a observar que el ancho de este droide es de aproximadamente 8 pulgadas o lo que es igual 20 centímetros y un cuarto. La altura aproximada es de 12 pulgadas y un cuarto o lo que es igual 31 centímetros. La profundidad de este droide es de 5 pulgadas o lo que es igual 12 centímetros y tres cuartos. Si colocamos el droide en esta posición, la altura va a ser ahora de 11 pulgadas y un cuarto o un poco más de 29 centímetros. Y en lo que se refiere al control remoto, este tiene un ancho aproximado de 5 pulgadas o lo que es igual 12.7 centímetros. La altura es de 3 pulgadas y un cuarto o aproximadamente 8 centímetros. Amigos, como pueden observar, se trata de un droide bastante interesante. Esta versión de las series R de los parques de Disney Galaxy's Edge se encuentra bien detallada y adicionalmente incorpora funciones electrónicas de luz, de sonido y también de movimiento. El control remoto que incluye es sencillo de utilizar y aunque se venden por separado, cuenta con una gran gama de accesorios que se pueden conseguir en este mismo parque. Ya anteriormente he presentado algunas otras versiones de droides a control remoto, como la del droide interactivo R2-D2 que también pueden ver en este canal. Y ahora tenemos esta versión de los parques de Disney Galaxy's Edge que seguramente querrán tener en su colección. Y bien amigos, eso ha sido todo. Como siempre agradezco mucho su atención y sus likes. Recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales para que puedan ver este droide de las series R de los parques de Disney Galaxy's Edge. Y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto. Y ahora aquí tengo el... ¡Ay, caray! Ya se manda cayendo. A ver. Este para atrás es droide. Para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!